Es la casa de Misericordia del Buen Dios Amaritano. Estamos en el cuarto principal en el cual necesitamos más víveres para los chicos que necesitan comer, porque ellos también necesitan comer, lo necesitan mucho. Si ustedes pueden ayudarnos, los víveres serán bien llegados, se van a dejar el ensayo del pastor. ¿Para qué? Para que ustedes mismos se puedan comunicar directamente con ellos y puedan hacerles acercar. Nos encontramos en la parte de acá, donde se encuentra el insustentante. Nos encontramos en los presentantes que ellos tienen aquí en la casita. ¿Por qué? Porque con el pastor, después de unos dos o tres meses, se salen a las calles a venderlos. ¿Para qué? Para que sea para aquí el mismo centro, para ellos poder tener lo que necesitan, ropitas, las necesidades para poder arreglar su cocinita, los víveres. Si tú los ves con esto en las calles, ayúdalo. Entonces, no se pierde nada con un dólar o un dólar, porque lo estén vendiendo. Porque ellos también lo necesitan. Y cualquier familia que yo lo podré necesitar mañana y también vas a querer hacer lo mismo por ellos. Por eso, acompáñanos en esta ayuda. Comunícate con el pastor, que te vamos a dar un momento abajo. Y así poder seguir ayudando. Porque Diosito nos quiere bendecir a todos. Y que Diosito les bendiga a todos. Gracias. Porque a veces...